Saludamos y le agradecemos una vez más la presencia aquí con nosotros a Marcela Micámez, que es abogada especialista en Derecho Previsional. Gracias Marcela por acompañarnos, ¿no? Gracias a usted. Buen día. Bueno, no sé si estás al tanto, imagino que sí, obviamente. Esta idea, por ahora es una idea, hay que ver cuándo se trata en el Congreso, si efectivamente se transforma en ley, la posibilidad de modificar el régimen jubilatorio en nuestro país. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué cambiaría? ¿Cuál sería la gran modificación que se busca introducir? ¿Qué se está proponiendo? Que lo propone Anabel Fernández Agasti, entre otras, ¿no? La Mendocina es la que elaboró este proyecto. Esto viene de la mano con la falta de aportes de las personas cuando llegan a la edad jubilatoria. Muy explicado, desgraciadamente, a partir de la falta de empleo registrado, el empleo en negro que se le dice. Entonces, de alguna manera los gobiernos, todos, porque empezó, en realidad las primeras moratorias empezaron en el año 93. Pero estas últimas que hemos conocido, las de ama de casa, que le dicen, que no es de ama de casa, porque también es para amos de caso. Exactamente. Estas moratorias empezaron más fuertes en el año 2014 y 15, y más que nada para tratar de paliar esta falta de aportes de las personas. Moratorias es, empezás a cobrar la jubilación, pero vas pagando lo que debías. Exacto. Las particularidades que tienen estas moratorias previsionales implican eso que vos decís. En realidad pagás la primera cuota y el resto de las cuotas se descuentan de la misma jubilación. Entonces, de alguna manera, se puede regularizar los aportes con el mismo beneficio jubilatorio, porque moratoria la FIP siempre tiene. Pero, primero, son bastante más caras, estas son mucho más accesibles a nivel interés y tasa y condonación. Y además, si no fueran caras... Condonaciones perdonan buena parte de la deuda, ¿no? Sí, 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 se perdona. Y la parte del interés que es la más salada, digamos. Y además, lo más importante, no tenés que terminar de pagar para ahí recién poder pedir la jubilación. Acá, mientras estás pagando, estás percibiéndola. ¿Qué cambia? El régimen sigue siendo el mismo, no se modifica el régimen jubilatorio. Siguen siendo 30 años de aporte, 65 años de edad al varón, 60 años de edad a la mujer, salvo que sea un régimen diferencial, que tiene menos requisitos. Y entonces, ¿qué cambia? Esta moratoria que tenemos actualmente, que vence el 23 de julio del 2022. Y es solamente para mujeres y solamente para estas mujeres en la medida que hayan cumplido los 60 años antes del 23 de julio. ¿Hoy es así? Hoy es así. Pero no hay una moratoria, te lo pregunto porque tengo casos cercanos, obviamente, de que no tenés la cantidad de años de aporte, si la edad y así todo te permiten jubilarte en el caso masculino, pagando una moratoria o en ese caso está hoy vigente. Hay dos moratorias. Una que es la de los varones, por eso la que explicaba recién era de las mujeres nada más. Y otra es que para varones o mujeres, pero puedes regularizar 10 años menos. Puedes comprar con todas las comidas que eso significa, o sea, regularizar, comprar, arreglar, 10 años menos. El varón tiene esta moratoria que permite comprar años de aporte hasta el año 93, mientras que la que vence ahora y es solo para las mujeres, compras años de aporte hasta diciembre del 2003, 10 años más. Así todo, las mujeres y los varones, por supuesto, también, que pudieran acceder a estas moratorias, aun cuando no se les venciera, porque ya vence, tienen el problema, y el gobierno lo está advirtiendo, por eso también estos proyectos que estamos tratando ahora, que no alcanzan a cubrir los 30 años, aun cuando no venza la moratoria. Explica, perdóname, me quedé pensando en la matemática, no es lo mío, claramente, pero me quedé pensando en esto del 93-2003, explícame de nuevo entonces. Hoy yo, supongamos, mi papá, tiene 65 años y tiene 20 años de aporte, le faltan 5, ¿cierto? Porque no es que no lo laburó, el que debía aportar no aportó, que muchas veces pasa tristemente, ¿no? Si tiene 20, le faltan 10. Le faltan 10, perdón, los 30 años de aporte, exactamente. Explícame de nuevo eso del 93-2003 para que le quede claro también a los televidentes. Uno puede regularizar aportes o trabajar de verdad y tener aportes fidedignos desde los 18 años. Sí. Entonces, la moratoria te permite regularizar aportes, inventar un aporte desde el año que cumpliste los 18 años hasta el 93. Entonces, mi abuela, que nació en el año 45, desde sus 18 años hasta el 93, tiene 30 años para tirar al techo y comprar toda la moratoria que quiera. Claro. Mientras que tu papá o tu mamá, que debe haber nacido en el 50 y pico, en el 55, de los 18 años, 65, 75, desde el 73 al 93, solamente tiene 20 años para regularizar. Y los otros 10, y tienen que estar pagados de verdad, después del 93, como puedas, ¿entendés? Y esa es la moratoria que no vence, pero es chiquita. Siempre digo, el negocio está abierto, pero vende minifaldas, me falta una parte que me quede al aire. Entonces, el negocio no va a cerrar, la moratoria no vence, esa, la viejita, pero no me alcanza. Y la nueva, que fue pensada para personas que en ese momento, en el 2014, estaban cumpliendo 60 años, en ese momento esas mujeres de 60 años, que hoy tienen, 2014, tienen 6, 7, 8, 68 años, sí alcanzaba. Comprabas la falda completa. Pero hoy la persona que hoy está cumpliendo 60 años, le faltan 7 años con la moratoria nueva, la que vence, por más que tengas 10 años más. Entonces, ¿qué se está viendo? Que va a seguir habiendo personas sin poder jubilarse, más si se acaba esta moratoria. Y entonces, ver cómo poder también regularizarlo, porque también es cierto que de 9 millones de jubilados y pensionados, 3 millones y medio son jubilados con moratoria. Y entonces, el sistema empieza a flaquear. Por otro lado, también es cierto que el gobierno y el Estado tienen que cubrir a estas personas. Entonces, este es el plan de pago que se está proyectando, es un proyecto de ley, todavía no está. Y el proyecto, justamente, tiene pensado dos posibilidades. Primero, no distingue entre varones y mujeres. Esto está generalizado. Se paga más, es más cara de alguna manera, pero bueno, el sistema de esta manera se entiende que va a sostenerse. Porque este es un sistema solidario, digamos. Exacto. Si no cierran los números, se hace difícil. Exactamente, solidario y contributivo. Esto no es un sistema, y que justamente para que toda esta masa de gente no caiga en el sistema no contributivo, las pensiones graciables, hay que darle una solución desde el punto de vista contributivo. Pero que a su vez que sea pagable, que no sea imposible de pagar. Y entonces, tiene dos maneras. Uno es ir pagando los aportes a las mujeres de más de 55 años y a los valores de más de 60. O sea, cinco años de la edad jubilatoria, poder empezar a ir regularizando su deuda previsional. Y esto lo pueden hacer con periodos hasta marzo del 2012. Es como se corre la falda, la minifalda, la no es minifalda, la puedes comprar más. Hasta marzo del 2012. Mientras que hasta diciembre del 2008 pueden cubrir años de aporte con moratoria quienes ya tienen la edad jubilatoria y quieren jubilarse. Y ahí sí, en vez de ir pagándola, no, es piden la jubilación y de la misma jubilación se le va a descontar. ¿Cuánto se le descuenta? Bueno, la base va a ser el sueldo mínimo sujeto a aporte. De todos los que cobran un sueldo, hay un mínimo que paga aporte. Es lo que paga aporte. Ese mínimo hoy son 10.939. De ese mínimo, ¿cuánto vas a pagar? El 29%. O sea, 3.100 pesos, 3.187 pesos. Te cuesta cada mes que regularizas. ¿Cuánto te faltan? Te faltan 10 años, son 3.187 por 10. Claro, son 40 meses. Exacto. Y lo otro que cambia es que son 120 meses el plan de pago. Las moratorias siempre han sido por 60 meses, o sea, 5 años. Bien, ahora se estira un poco más. Ahora, 120 meses son 10 años, dicho en criollo, digamos. Bien. Agustina. Ahora, Marcela, esto, quizás la novedad sea que uno se puede adelantar antes de llegar a la edad jubilatoria, lo explicabas hace un ratito, comprando esos años. Obviamente que ese dinero sale de tu bolsillo. Por supuesto, ahí es donde es distinto. Exacto. Del salario que tengas actualmente, que se supone que actualmente tenés que estar en blanco, además. Dices justamente que no podés estar en blanco en los periodos que regularizás. Claro, pero sí ahora, en este momento. Pero sí ahora. Claro. Que no se pregunta la ley de dónde sale la plata. Es verdad que algún lado tiene que salir para que puedas ir regularizándolo. Pero al ser un plan que es más caro que las moratorias que hemos tenido hasta ahora, pero también es mucho más barato que ir y pagar el aporte con todo el interés, entonces hay gente que tiene el dinero, pero no puede acceder. Ojo que está bien lo que me decís porque también se hace un estudio socioeconómico, igual que con las moratorias que venimos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera puede acceder a las moratorias previsionales. Están previstas para personas encuadradas en un esquema de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad. Y eso se evalúa con un cruce de información sobre ingresos, gastos con tarjeta de crédito y bienes registrables que tenga la persona. O sea que no es tampoco que cualquiera pueda acceder. Está bien de todas maneras. Claro, porque es la idea de cubrir personas vulnerables que no tienen otra manera de procurar. Porque hay algunos que quizás han trabajado de manera independiente, han logrado jubilarse, pero han hecho una fortuna de manera independiente y quieren acceder a la moratoria. Exacto, eso pasó y por eso cuando se creó esta segunda moratoria se estableció este nivel socioeconómico que después se extendió a la vieja, a la anterior como retroactivo. Y hoy para marcar esta diferencia con lo que dice Agustina, para poder acceder a una moratoria tenés que llegar a la edad. Hay dos. Una es la que ya tenés la edad. Digo, para esto de comprar previamente, hoy no se puede. 55 años la mujer, no, no, se puede antes, 55 años la mujer, 5 años antes de la edad y 60 años el varón. Ese para el que quiere ir, no es que se jubila antes, ir achitando la deuda, claro. Sino que va pagando antes. Y el que ya tiene la edad jubilatoria directamente, ya con el mismo plan de pago, digamos, la diferencia es que accede a la jubilación y con la misma jubilación la ANSES le va a descontar para pagarle a la AFIP ese descuento que tiene que hacer. Agustino. ¿Está bien que aparezcan estos proyectos, Marcela? Si está bien, te lo pregunto, quizás, no te quiero meter en política partidaria, pero sabemos que el sistema en algunos casos no da para más. El proyecto, de todas maneras, anticipan los legisladores, es un poco, a ver, tenés que pagar un poco más de lo que se ha pagado habitualmente en las moratorias, pero también hay una realidad, y ellos lo esbozaban en el proyecto, que es que una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres llegan con las condiciones cuando cumplen la edad en cuanto a la cantidad de aportes. Es muy poquito. Exactamente. Esto es a nivel Estado. ¿Qué Estado tenemos? ¿Qué tipo de Estado? Un Estado que avanza más individualistamente, digamos, y no prevé estas situaciones, y un Estado que tiene en cuenta el empleo no registrado, como dijimos recién, o semi-registrado. Es como vos decís, en realidad hay que ver cuál es la política que uno va a asumir, y evidentemente nuestros Estados, y hablo de varios gobiernos, porque estas moratorias han atravesado a distintos colores políticos, y es hacerse cargo del problema. Quizás las otras han sido muy baratas, las otras moratorias, entonces realmente el sistema ha sido... Sí, recauda menos de lo que gasta, y ahí es donde se pone inviable. Con las otras pagabas más o menos 120, 150 pesos cada mes, ahora vas a pagar 3.100 pesos cada mes, y sobre todo si das la posibilidad de regularizar previamente, entonces también hay que ver que va a entrar dinero. Una casa hay que te da bronca a los que se quedaron con esa plata. Detrás de eso hay mucha gente que laburó los años de verdad, le puso el pecho, y bueno, sus empleadores no pagaron lo que tenían que pagar, y se quedaron con eso, y bueno, ¿qué va a ser? Sería bueno que al mismo tiempo el gobierno vaya controlando para que esto no sea eterno, porque si no la rueda no termina más. Un par de mensajitos nos permitirá a la gente que nos digan consultas, siempre que hablamos de estos temas nos llegan algunas consultas. Son muchos los que nos han llegado, pero ponemos algunos en pantalla. Doctora Micámez, y si la persona actual que está activa ¿puede pagar y adelantar años de aporte? Bueno, lo acaba de comentar, ¿no? Sí, ojo con el estudio socioeconómico, si tiene un ingreso muy alto no va a superar la evaluación socioeconómica. Bien, y el otro mensaje dice, buen día, mi marido se jubiló con 26 años de aporte y le dieron la PUA mínima, no le permitió pagar la diferencia, ¿se puede modificar? Bueno, hay que ver... La pensión de adulto mayor, me dicen los chicos, no le permitieron pagar, si se puede o no. No está previsto, no está previsto, pero la PUA siempre se puede modificar. El problema es que cuando uno cobra PUA, si se pone a trabajar en blanco para justamente, o aportar, para justamente regularizar los años que te faltan, te quitan la PUA, porque la PUA es incompatible con la continuidad laboral. Se va a tener que dejar de percibir la PUA, empezar a aportar, puede ser por este sistema que se está previendo, en realidad no está prevista específicamente la PUA, pagar esos cuatro años y ahí sí volver a acceder, a transformar, digamos, se llama así, transformar la PUA en una jubilación completa. Bien. Seba. Sí, acá te sumo también, Walter, que consulta, dice, tengo 31 años de aporte, en noviembre cumplo 60 años, ¿qué pasaría conmigo con lo de la jubilación a los 60 que estaba? Claro, qué lástima. Siempre cuando decíamos de esta jubilación, la de los 60, que sigue estando, está durante dos años, vence en octubre de él, dos años chicos, a ver, 22, 23, 24, empezó el año pasado, así que el 23. Ah, 23. Pero es una prestación, decíamos, por desempleo, es anticipada por desempleo. Claro. Hay que marcar mucho eso, porque la contingencia es el desempleo, y entonces, si no estabas desempleado, al 30 de junio, del 2021, quedás fuera de la jubilación anticipada, aunque tengas de 60 años, y aunque no haya vencido estos dos años. Y en ese caso, ¿qué puede hacer? Tenés que esperar a los 65. Jubilación por invalidez y está enfermo. Si no, esperar a los 65. Esperar a los 65, sí, desgraciadamente sí, de hecho, en otros lugares del mundo se habla de subirla. Porque la verdad, son cuatro añitos que hay que vivirlo, es difícil, teniendo los años de aporte. Y ya teniendo los años de aporte. Eso es lo que te da bronca, si yo aporte 30 y pico. Eso siempre se ha planteado, pero también es cierto, de vuelta, los sistemas actuariales y los cálculos actuariales demuestran que hay más jubilados que activos. Y eso es un problema. Entonces, lo que hacen es tratar de retrasar. Dos, una apreciación que te hago, y la otra una consulta. La primera, es clave que todo, que el Estado en general, digamos, más allá de este gobierno puntual, empiece a controlar, porque si no la rueda no se une nunca. Si no controla el trabajo en negro, es difícil que esto funcione. Parte es controlar, pero parte es desempleo. Y eso es algo que... Bueno, sí, claro. No hay trabajo, no hay. Bajar el desempleo. Exacto. Cuando no hay laburo, no hay laburo, es verdad. Y lo otro, ¿el mundo en qué anda? Porque viste que se habla mucho, nosotros los argentinos creemos que somos los peores, pero ¿cómo anda el mundo? ¿Qué se dice en el mundo de esto? El mundo tiene sistemas... Hay proyecciones que dicen que vamos a vivir hasta... No, nosotros. 120 años. 120 años, dicen algunos, que va a ser casi como normal dentro de poco pasar los 100 años. Qué aburrido. Bueno, Bueno, no sé. Va a haber que trabajar. Yo compro, ¿eh? Si me dan 120, bien, yo estoy. Pero si te dicen que tenés que laburar hasta los 100... No, bueno. La cosa es como uno los vive, es verdad. Bueno, el mundo. Por un lado, hay sistemas capitalistas cada vez menos. Las ex AFJP que teníamos nosotros, nosotros tenemos los vecinos... Chile volvió, dio marcha atrás. Exacto, pero son sistemas que han demostrado no cubrir las contingencias, son más bien seguros o cajas de ahorro en lugar de seguridad social, que es la previsión. Por eso es lo que yo hago se llama previsionalismo. Así que eso casi quedaba poco. Lo que sí hay mucho que no se ve acá todavía y esta moratoria trae el problema de vuelta del que no aportó el total. Ajá. Entonces, tener derecho a una jubilación parcial. Acá la teníamos hasta el año 68 y después cuando viene la ley nueva, perdón, hasta el año 94. Ajá. Y bueno, eso podría también haber sido otra solución. No te doy la jubilación completa. Claro. No te hago hacer una moratoria para cubrir los 30 y te doy una jubilación parcial. Eso sí se ve en España, en Italia, donde la Argentina tiene convenio. Entonces, es llamativo ver que la persona argentina que vive en España viene a la Argentina y se jubila a la Argentina con una moratoria para aportar la jubilación completa porque en España tiene solo 15 años, pero no importa, le van a dar algo por esos 15 años. Entonces, eso también, digamos, se barajó como posibilidad. En vez de estar haciéndolos llegar a los 30 años como que nunca llegas porque está inalcanzable. entonces, darle con lo que tiene una proporcionalidad. Pero los mínimos, volvemos a los cálculos actuales, los mínimos están establecidos tanto de edad como de servicio para que el sistema se sostenga. lo que marcabas vos de cuatro personas más o menos de cada 10 no están en blanco y eso incide en que después necesitas cuatro personas activas para cada jubilado y en la Argentina tenemos dos y con este tema de las moratorias obviamente se nota. Se hace difícil. Marcela, muy clara, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Marcela Micámez, abogada especialista en Derecho Provisional. Muy amable.